¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¿Cómo voy a entretenerme? ¿Qué hay, solitas? Acabo de conseguir los derechos de producción de un tratamiento antiparásico. Lo primero que hice, claro, fue publicado. El precio. Hubo muertos, denuncias, en fin. Los beneficios comenzaron a poner los costos judiciales. Bien cebado, liberado y mimado hasta el culo.